Buenos días, amigos, buenos días. Empezamos esta lección de hoy, que es la última de este año. Y además, como es la que precede a la Navidad, la lección que tenemos que explicar hoy, que tenemos que explicar hoy, es la lección del sentido de la vida y de la muerte. Pero lo vamos a hacer de una forma original. Vamos a utilizar el relato de la Navidad que hace San Lucas en el capítulo segundo, para que esto nos valga de introducción y de explicación, a fuerza de exégesis, de lo que es realmente la vida y la muerte. Pero para ello hace falta una introducción rápida, que no quisiera que fuera pesada. Según hemos visto en estos días pasados, se puede hablar de cualquier tema de cristianismo o de religión desde mil ángulos diferentes. Lo importante es que sea desde el rincón que sea, se llegue al núcleo de lo que se quiere explicar, puesto que es muy fácil en el cristianismo explicar las cosas desde la superficie, donde no son verdaderas, puesto que las cosas son verdaderas en el núcleo, en el fondo. Se puede también hablar de la vida y de la muerte desde la superficie, de forma que esto no aclare ni signifique prácticamente nada. Por esto digo que utilizaremos el relato de la Navidad en doble sentido. Como el tiempo de Navidad que se acerca es un marco especialísimo de tiempo y espacio, prácticamente único, para iniciar, o por lo menos para servirse de una explicación y crear un misterio. Para ello quizá convendría recordar que la figuración de la Navidad que tenemos todavía hoy es una explicación que hizo típica San Francisco de Asís en Grecho en 1223. Y todavía vivimos de ella porque captó el meollo del mensaje de Navidad. Ahora mismo estoy diciendo que es posible que en estos días, estas dos semanas que faltan, nos preguntemos ¿y cómo se puede hablar hoy de la Navidad? Para ello, para que nos entendamos bien, quiero decir que justamente San Lucas, el escritor griego del Evangelio, se inventó todo un marco especial de la Navidad, se lo inventó, he dicho, descubrió un marco especial de la Navidad, no solamente para hablarnos de la Navidad, cosa que a él le interesaba muy secundariamente, sino para hablarnos del sentido que tiene haber nacido en la vida. Si esto se entiende, ya tenemos mucho adelantado porque será fácil explicar lo que quiero explicar esta tarde. San Lucas escribió la vida de Jesucristo, de alguna manera el ministerio de Jesucristo, y al final se encontró con la necesidad de anteponer al libro que había escrito un preludio, una entrada a la vida pública, y escribió los mensajes, los capítulos que se llaman de la infancia. El de la Navidad, el capítulo segundo, es el típico de la infancia. Recuerden ustedes que ni San Juan ni San Marcos nos hablan de la infancia de Jesús, no la conocen. San Mateo sí, en un marco diferente que expliqué hace unos años, y San Lucas en otro marco diferente que explicaré hoy. Pero repito, en el fondo lo que San Lucas quiere decir es que una vez que él ha explicado cómo el Señor empezó el ministerio, y cómo su corta vida de ministerio terminó en desastre en la muerte, sintió la necesidad de anteponer un prólogo, un prólogo que son tres capítulos en realidad, un prólogo a todo este ministerio de Cristo que termina desastrosamente en la muerte, haciendo un marco de lo que significa la vida humana. Por tanto, el nacimiento del Señor en la Navidad, del cual Lucas tenía noticias reales, no le interesa como hecho histórico, sino como hecho teológico. Estamos ante un capítulo de catequesis. San Lucas escribe para sus primeros cristianos cómo nació Jesús, para decirnos cómo nacemos y para qué nacemos. Por tanto, es un sermón lo que San Lucas hace. Y justamente como la lección de hoy era explicar el sentido de la vida y de la muerte desde el platonismo, hoy lo vamos a hacer, he corregido un poco la lección, será más agradable, puesto que es otro el predicador, y mucho mejor, lo vamos a hacer de la mano de San Lucas, que sí es griego, es platónico, pero que está en el cristianismo. Recordemos, pues, lo que vamos a decir es, de alguna forma, críptico, pero más que críptico, es catequético. Y lo que se quiere es no contarnos el nacimiento del Señor como nacimiento del Señor, que no le interesa al evangelista, sino contarnos el nacimiento del Señor con unas repercusiones que veremos inmediatamente sobre nuestra propia vida. O sea, Jesús empezó una vida de predicación que le duró dos años y medio, y al final esta vida acabó en la muerte de cruz y en la resurrección, en un desastre. Y San Lucas se pregunta, pues, todo cristiano que se asome a este misterio, es un Señor que, todo cristiano que somos nosotros, es un Señor que nació a la vida tal como nació Cristo, y para lo mismo que Cristo nació. Vamos a ver, pues. Primero tomaremos nota de palabras y de ambientes, y luego lo resumiremos, al final, en la segunda parte de la lección. Se trata del capítulo segundo de San Lucas, para que ellos tengan en casa un evangelio, luego lo recogen y lo repasan, y verán ustedes qué densidad y qué intencionalidad hay en este capítulo. Aquel que lee el capítulo de San Lucas, el capítulo segundo, sobre el nacimiento de Cristo, y lee lo que dice San Lucas, no ha entendido nada. San Lucas dice lo que dice, para decir lo que no dice, no para decir lo que dice. Y eso es fundamental en una catequesis. Como nos pasa ahora mismo en Navidad, tú montas un pesebre en casa, ¿y qué es lo que quieres? ¿Montar un pesebre? No. Que el pesebre despierte la atención de los demás. Por lo tanto, el pesebre no tiene importancia. Que más da que haya una oveja, o un pastor, o una estrella, o que no la haya. Lo que hace es crear en breve un paisaje, un paraíso especial y artificial, que no tiene importancia, sino en cuanto despierta la atención o crea un clima que llegará incluso a inundar toda la casa. Pues bien, el nacimiento de Cristo para San Lucas es un hecho de tal categoría que inunda el nacimiento, la vida y la muerte de todo hombre. Eso es fundamental. Esta es la tesis. Te voy a contar cómo Cristo nació, para que sepas cómo has nacido, para qué has nacido y cómo vas a acabar. Eso es todo. Una inmensa predicación que es Navidad. Por tanto, ya tiene usted la respuesta. ¿Cómo se puede hablar hoy de la Navidad? De mil maneras, pero si seguimos a San Lucas, de una manera increíblemente profunda. Y empezamos. El capítulo segundo empieza sorprendentemente y, además, erróneamente, con una situación histórica. Esto es fundamental. En aquellos tiempos, Augusto era Augusto. Debían ser los años 6, 7, 5 a.C. En aquellos tiempos, Augusto dio un edicto que mandaba empadronarse a todos los judíos. Era muy dado los romanos a hacer empadronar a los judíos porque querían saber cuántos eran los judíos y cuán peligrosos eran y cómo debían defenderse. De todas maneras, se equivoca San Lucas, adrede, adrede, porque dice que esto lo hizo por primera vez en Siria el procurador romano Sirino, o Quirinius, mejor Sirinio que Sirino. Pero Sirinio hizo el recuento en Siria y, por tanto, en Israel, el año 14 d.C., cuando Cristo tenía cerca de 20 años, puesto que Cristo, como sabéis, nació por lo menos 6 años antes de Cristo. Por tanto, Cristo tenía por lo menos 20 años. Pero esto no tiene importancia. Ya sospechamos, por tanto, que aquí a Lucas no le interesa el pastor por el pastor que ponemos. El pastor no tiene importancia que sea blanco o negro en el pesebre. Le interesa despertar un ambiente histórico. Primero, todo sucede en el tiempo. Ya está. Se puede fechar el nacimiento de Cristo, como el tuyo, y tiene mucha importancia. Lo veremos enseguida. Tú has nacido en el siglo XX y no en el XIII, y tiene un sentido. Y tú naciste en invierno y no en verano, y tiene un sentido. Y tú naciste en guerra y no en paz, y tiene un sentido. Cristo nació en la paz. La famosa Pax Augusta, que, como sabéis, empezó el año 29 a.C., cuando Augusto se cargó a todos, a Lépido y a Marco Antonio. Entonces quedó la Pax Augusta, y fue de tal categoría que en Roma, el año 13 a.C., le levantaron un altar a la Pax Augusta, que sobrevive todavía junto al Tíber. El Ara, Pacis, Auguste. Esto lo sabe Lucas. Y escribe, por tanto, gobernando Augusto, que es verdad, se hizo un empadronamiento en todo Israel, por orden de los romanos. Esto no es verdad en el momento en que lo cuenta San Lucas, pero le interesa una cosa. Lo que pasa es que el que gobierna el mundo, gobierna el mundo, ordena, y esta ordenación es providencial, porque puso en marcha a San José. Esta palabra partió. Para Lucas es fundamental. Todo hombre que nace en el mundo, nace sobre una marcha. Esta palabra, José se puso en marcha con María, que estaba encinta, para Lucas es tremendamente fundamental. Esto nos pasa a todos. Aquel que no camina, no engendra nada. Y aquel que camina, siempre está preñado. Eso es todo. Casi nada, casi nada. Te sientas al borde del camino, no caminas, y no traerás vida nueva en el mundo. Caminar es estar encinta y estar a punto de parir. Y San Lucas lo subraya. Y digo, ha puesto un marco, esto es historia, cada uno tiene su historia. José, por orden de Augusto, por el empadronamiento, se puso en marcha con María, su mujer, que esperaba un hijo. Primera parte, por tanto, la corro muy rápidamente porque la recogeré después al final. No olvidemos esto. Si San José no se hubiese puesto en marcha, no habría pasado nada. Si María no hubiese seguido a José en marcha, María puede haber dicho, estoy en un estado tan delicado que no me muevo, no habría pasado nada para Lucas. Y si César no hubiese gobernado el mundo, el Salvador no habría nacido por lo menos en aquella época. Todo está en su punto. Hay que poner un marco a las cosas y este marco sitúa la situación de los hombres. Cualquier hombre fuera de su ambiente ni corre ni pare nada. Esto en primer lugar. En segundo lugar, notemos que esta primera parte, el capítulo 2, verso 4, prepara una situación increíble, que ahora Lucas explotará inmediatamente. Y es una situación de total desamparo. O sea que San José y María, que estaba encinta de Dios, están sometidos a un capricho idiota de un emperador romano que tiene aplastando o viene aplastando a Judea injustamente. Exactamente. Esto no tiene ninguna importancia. Pero sí tiene importancia. Son gente a merced del poder. Son gente pequeña. San Lucas pone una palabra muy curiosa, tapeinosis. Tapeinos en griego no significa pequeño ni humilde. Tapeinos se aplica en griego a la violeta. A la flor, que es flor, pero escondida, que no se ve. Eso es tapeinosis. Aquel que hace el bien sin que nadie se entere, este es un tapeinós. Diremos humilde porque no tenemos palabra. Pero humilde, uno puede ser humilde y no dar golpe. No, no. El que da golpe sin que se enteren. Este es el tapeinós. Bueno, esta tapeinosis, si quieren ustedes una lista de tapeinosis griegas, podríamos poner las siguientes, que están en San Lucas, y que digo que luego recogeré. Lo primero, tapeinós, la violeta florida, escondida debajo de las hojas, tapeinós, es la situación, para Lucas y para el cristiano, de la teofanía. Si traducimos en griego, diremos así. Dios solo se manifiesta a los tapeinois. Digamos, a las violetas. Dios solo se manifiesta a las violetas. La violeta que saca la cabecita debajo de la hoja para mirar, ese ya no verá a Dios. Ejemplo, una tapeinosis. Moisés, la gran teofanía del Sinaí. Moisés empieza a caminar y apenas camina en el monte sagrado en Sinaí. Oye una voz cuando camina hacia la zarza que arde. Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Y Moisés se descalzó y habló con Dios, porque se descalzó. Con calzas o con sandalias no se habla con Dios. El hombre del siglo XX no lo sabe. Por eso Lucas va preparando el terreno. Repito, nos está diciendo el nacimiento del Señor como una lección de teología. Y va preparando cosas muy gordas, pero con palabras esenciales. Que los humanos del XX tenemos perdidas de vista. Tapeinosis significa sencillez, desnudez, humildad o violetez. Eso, como la violeta. Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Se descalza Moisés y escucha a Dios. Dios se le revela teofanía. Si Moisés hubiese dicho, yo piso mi tierra y piso donde quiero, con las calzas que quiero, se hubiese quedado con las calzas verdes y no veía a Dios. Otra tapeinosis que vendrá un poco más adelante. Cuando Jesús está en la vida pública, San Lucas nos dirá que estos dos, José y María, que tenían que empadronarse, partieron con toda intención, lo cual no es nada seguro, porque posiblemente vivían en Belén, pero no lo sabemos. Lucas dice, partieron de Nazaret, del norte de Israel, y fueron empadronarse al centro, un poco más allá, ocho kilómetros más allá de Jerusalén, donde está Belén, puesto que José era de la familia de David, y David nació en Belén, y debía empadronarse en la casa de su familia, de sus antepasados. Muy bien. O sea que esta familia, que ahora se pone en marcha, se pone en marcha desde Nazaret a Belén. Bueno, pues debajo de la palabra Nazaret hay una tapeinosis. ¿Cuál es? Ustedes se acordarán. Una vez Andrés ha encontrado al Señor, no, Felipe ha encontrado al Señor, y se va, ha visto al Señor, esto es la vida pública ya, dentro de treinta y tres años, Felipe encuentra al Señor, y se va, y tiene un amigo, se llama Bartolomé, y le dice a Bartolomé, he encontrado al Mesías. Y Toméu dice, así, ¿sí? Y es de Nazaret, y San Bartolomé de golpe dice, ¿de Nazaret? ¿Es que puede salir algo bueno de Nazaret? Ya está la tapeinosis. Mira por donde San Lucas, antes, ya se ponían de Nazaret, ¿eh? De aquel lugarejo, de donde no sale más que el borrico rebuznando, no sale nadie más, de ahí venían. Posiblemente digo que no es verdad, después fueron a Nazaret, esto es cierto, y Jesús fue llamado el Nazareno, pero que ya vivieran sus padres en Nazaret antes de que naciera en Belén, no es nada seguro. De hecho, como saben, San Mateo, nos dice Jesús nació en Belén, y no dice que sus padres vinieran de ninguna parte. Pero San Lucas, ¿ves cómo está predicando? ¿Sabes que hay en el mundo una ciudad que es la más idiota de todas las ciudades? Sí, en Nazaret. Pues de Nazaret venían José y María. La tapeinosis, otra vez. Sigamos adelante con ellas. Es que justamente en Nazaret, otro disparate, poco antes de lo que estamos contando, María Santísima había recibido, una mujer de 14 años, había recibido un ángel. Y el ángel le dijo, serás madre de Dios, ya saben, el anuncio que viene en San Lucas en el capítulo primero. Una vez que María Santísima había aceptado, se fue a ver a su prima Isabel, que milagrosamente había concebido. Y Isabel la alaba, bendita tú porque has creído, se van a realizar en ti las cosas que tú de ninguna forma podrías esperar. Y María Santísima, ¿qué dice? Cuidado que María Santísima está en Nazaret, tapeinosis, había recibido el ángel, que es una grandeza, Dios está en ella, y cuando Santa Isabel le dice, tú serás madre de Dios, bendita tú porque has creído, María contesta con el magnificante. Y dice, engrandece mi alma al Señor, etc., etc., porque Dios miró en la tapeinosis de su sierva. Dios miró la humildad de su sierva. Por tanto, María que ya está preñada del Espíritu Santo, justamente ella evoca la palabra, viene de Nazaret, que ya es humildad, ya es violeta, ya es una ciudad escondida debajo de las hojas de los pueblos, primero, y viene allí, y encima cuando Isabel le dice, bendita tú porque verás milagros, se cumplirá en ti lo que Dios te ha anunciado que son milagros. Y María dice, sí, va a suceder, pero yo he de engrandecer al Señor, porque se ha adinado mirar la pequeñez, la tapeinosis de su esclava, otra tapeinosis, son dos, la pequeñez de su pequeña. Sigamos adelante. Todo esto está en San Lucas, es San Lucas que encuentra estas palabras, lo que pasa es que hay que juntar aquí todo lo que estamos diciendo. En este momento, el mismo San Lucas, que ya nos ha hablado de la pequeñez, o de la tapeinosis de Nazaret, de la tapeinosis de María, que es ella misma tapeinosis. Ahora, esta familia, José y María, es tan pequeña, tan tapeinosis, otra vez, que son desplazados desde Nazaret a Belén por un decreto del opresor de Israel, que es la bota del Imperio Romano. Y como diremos todavía, y ahora ya lo corro rápidamente, porque lo veremos inmediatamente, estos hombres son tan, tan pequeños, tan humildes, y tan desplazados, que recorren Belén para hospedarse antes de empadronarse, con María a punto de dar a luz, y están tan desplazados, y son tan pequeños, que en todos los alojamientos no encontraron lugar. Tapeinos otra vez. Unos desgraciados. Y no sólo no encontraron lugar, sino que ya en las prisas de ver dónde paría la pobre mujer, se metieron, ya podían meterse en una caverna, en una cueva, establo de ganado. Y ya podían haber encontrado allí por lo menos unas pajas, no, un pesebre, donde los animales comen y se les cae la baba. Se puede poner más, se ve de interés, descarado de San Lucas, por esta palabra. Es que si esta palabra no funciona, dice San Lucas, todo lo que te voy a contar, no funciona. Y sigue todavía. Como veremos enseguida, una vez que no encontraron alojamiento, el niño nació de mala manera en una cueva, y en la cueva encima, en un establo, apenas se dan cuenta de todo esto los padres, ya sucede en otra parte el anuncio del ángel, o de los ángeles, a los pastores, que ahora veremos, que son tapeinoi, todos son pobres. Y estos pastores, reciben el mensaje, o os ha nacido un mensajero, o el hijo de Dios, que veremos enseguida, y lo encontraréis. Infantem, o sea, el ángel les dice a los pastores, os ha nacido Dios. ¿Y cómo nace Dios? Sigue San Lucas, tapeinos. Os ha nacido Dios, hecho niño que no sabe hablar. Infants, en latín, brefos, en griego, significa que balbucea, que no sabe hablar. Como toda la creación en San Juan de la Cruz, balbucea. Un niño que no habla. Lo encontraréis envuelto en pañales, como cualquier niño desvalido, y puesto en un pesebre. Esta es la señal. ¿Queréis encontrar a Dios? Buscarle en un pesebre hecho niño y tonto. Ese es Dios. Si no lo encontraréis. Si le buscáis en el palacio de Herodes, sentado en un trono de cuatro metros de altura, este no es Dios. Es un niño en un pesebre y desvalido. Tapeinós, otra vez. Bueno, con los tapeinós, los seis que hemos dicho, nos basta para continuar ahora. La primera parte, pues, en realidad, es una situación histórica que se realiza en la tierra. Retengan estas dos posturas de arriba. Un marco temporal, tiempos de Augusto, siendo procurador, Sirino, y todo esto sucede en la tierra. ¿Y sucede? ¿Qué es lo que sucede en la tierra? El niño va a nacer. San Lucas nos quiere contar la Navidad del Señor. El niño va a nacer. Y va a nacer porque José se pone en marcha. Lo de la marcha vendrá ahora enseguida. Tiene mucha importancia. He dicho que en los evangelios, los verbos de movimiento son siempre fundamentales. Cuando Jesús habla de ir detrás de él, de ir con él, jamás dice, siéntate y escucha. Jamás. Si quieres venir detrás de mí, toma tu cruz y sígueme. Seguir. Seguir es fundamental. Es marcharse o caminar. Ya ven, San Lucas pone la palabra marcharse o partir al inicio de toda su historia. Jesús vino, hijo de unos padres que estaban de paso. La vida del hombre es un paso. Por tanto, aquellos que se establecen en la tierra no solo no entienden nada de la Navidad, no entienden nada de su Navidad. San Lucas nos está contando nuestro nacimiento. Tú eres hijo de un amorreo y un cananeo. Son los que, los traficantes que corren por el desierto. Tu padre y tu madre estaban de paso cuando tú naciste. por tanto, no hay que afincarse ni hay que tener jamás la impresión de estar situados en la vida. Y no digas que el movimiento sea un movimiento no querido por Dios porque justamente los que menos saben de Dios que eran los romanos en aquellos tiempos son los que pusieron en movimiento a San José, el cual partió con María que esperaba el niño. Toda esta pequeñez que hemos dicho ahora se hace pequeñez en el nacimiento. Apenas nació el niño que nació en un establo porque no tenían donde no había lugar en Belén, la madre lo envuelve en pañales, la pequeñez transitoria del niño, siempre somos de tránsito y pequeños y lo pone en un pesebre. Notar que Fafne es muy importante la palabra porque esto define también, otra vez, ¿qué define? ¿a Cristo o a mí? Las dos cosas. San Lucas está contando el nacimiento de Cristo para contarte tu propio nacimiento. Por tanto, la Navidad que vamos a celebrar es el cumpleaños de todos nosotros según San Lucas. ¿O no? ¿O naciste tú en otra situación no histórica y no? No. La Navidad es nuestro tiempo y nuestro lugar. Fafne es una palabra antiquísima en griego, Homero la usa constantemente, es el lugar donde comen los caballos. También después otros ganados, normalmente los caballos. Por tanto, es un pesebre de una caballeriza. O sea, Fafne más que pesebre significa lugar de comer. Y San Lucas juega con esta palabra porque dice que Jesús nació en Belén. Belén en hebreo es Bethlehem significa casa del pan. Y entonces San Lucas dice Jesús nació y le pusieron en un pesebre para que todos comieran. Está la Eucaristía aquí. Para que todos comieran. Y comemos todavía. Pero este es el nacimiento de un cristiano. Tu madre te puso en un pesebre, no en una juna, en un pesebre para que todos los que te vean puedan comer de ti. O la gente pasa por ti y no puede comer. Entonces, no eres humano. Los humanos estamos para darnos. Esto está explicado. Estoy recogiendo nada más que datos de cuatro años. Ser humano es darse, es abrirse, es abrir de par en par la despensa de uno. Y aquí por tanto la hermosa palabra homérica que San Lucas copia inmediatamente para los griegos. Él en hebreo, San Lucas parece que sabía, era griego San Lucas, parece que sabía un poco de hebreo y él en vez de decir, ha dicho que nacerá en Belén, pero en vez de jugar con la palabra Belén como hace San Mateo, casa del pan, él sabe que los griegos no le van a entender y dice, bueno, Jesús nació en la casa del pan, pero añádemmente, y fue depuesto en un pesebre porque él era el pan del mundo. Yo soy el pan de vida, dirá más adelante Jesús. Como Lucas escribe este capítulo cuando ha escrito los otros de la multiplicación de los panes, ahora le va muy bien recoger las palabras. Luego, fíjense qué bien y qué traducción. Venían pobres, venían desplazados, no encontraron lugar estable en Belén. Esto es fundamental. Tenemos lugar estable en la tierra. El hombre no tiene morada fija en la tierra. Esto es de San Lucas, de Cristo en San Lucas. No tenemos morada fija. Por tanto, fueron a Belén y no encontraron dónde alojarse. Es que no hay alojamiento. Todos los que estamos alojados en esta vida estamos desplazados. No somos hombres ni hemos nacido para lo que toca. Es curioso. Luego Jesús vino y no encontró alojamiento. Es lo que toca. Por tanto, el desplazamiento constante es la situación del hombre. El hombre es un ser errante. Lo vamos a ver otra vez. Estas palabras ahora vendrán casi disparadas cruzándose continuamente. Bien, por tanto, como no había en el lugar un diversorium, un lugar de acogida para ellos, por tanto, no ocupieron el lugar, no tuvieron más remedio en las prisas del parto que irse donde pudieron. Se cobijaron en un agujero del camino. Ya San Jerónimo conocía este tema. En el siglo III San Jerónimo estuvo y orígenes también conocen el tema. Estuvo en las cuevas donde hoy en Belén se enseña el lugar del nacimiento de Cristo. San Jerónimo hizo vida de monje o de ermitaño en estas cuevas. Se metió en una cueva y una vez nacido su madre le envolvió en pañales como todo niño que no habla y lo metió en un pesebre. O sea, que Cristo ya apenas nació ya nos dijo quién era. Vengo para que me coman. Yo soy la comida del mundo. Lo cual debe hacer cualquiera de vosotros diría San Lucas a su grupito de cristianos del año 70 o 75. Todo aquel que nace como toca no tiene morada fija está a disposición del Señor. Te llama hoy te vas te llamará a los 70 años te irás pero mientras estás estás en un pesebre y vendrá cualquier caballo desalmado y te comerá que es lo que toca. O no quiere si te coman entonces no has nacido en el día de Navidad. Habrás nacido en un mal día el 31 de febrero pero el día de Navidad no has nacido ciertamente. Digo que esto es historia y lugar esto sucede en la tierra. Ahora, segundo punto el verso sexto apenas ha sucedido esto noten como ha colocado un marco y si usted se hace en un pesebre ya he dicho la palabra un pesebre como toca en su casa esto es lo que hay que colocar ¿no? La interpretación un marco histórico el que tú quieras del siglo XX por ejemplo unos movimientos unas personas que se mueven una mujer en cinta o un niño en un pesebre bien abierto para que el que pase pueda comer es la casa del pan y no hay más pan que este pero otra vez piensen no hay más pan que este ¿quién es? Cristo. Un momento vosotros diría San Lucas habéis sido bautizados en Cristo el pan hoy sois vosotros los cristianos los cristianos por lo tanto el marco que situamos el pesebre que vamos a montar en casa es un pesebre abierto donde todos coman por lo menos la alegría de Navidad y si es en la casa nuestra donde todos coman la alegría de poder vivir en un mundo adverso donde no hay lugar para nosotros este siglo XX no tiene muchos alojamientos posibles porque estamos bastante mal por lo menos en casa que encontremos el pan para comer que es cuando nace el Señor en la Navidad esto sucede por tanto en la familia que está en marcha y ahora acuérdense que San Mateo nos dice que todo esto se anunció a unos magos San Lucas no sabe nada de magos no le interesan San Lucas le interesa otra cosa apenas nace apenas sucede esto increíble esta maravilla de pequeñez tapeínosis un niño hijo de Dios que viene de padres que ni siquiera son sus padres San José por ejemplo en camino apretados o acosados por un tonto decreto del orgullo de Augusto van a Jerusalén o a Belén donde los israelitas debían haberlos acogido no los acoquen y este niño que viene hijo de Dios nacido de tanta pequeñez encima es depuesto no en una cuna sino en una bueno una artesa que sería la cuna pero una artesa de caballos un lugar donde se come el pan el caballo un pesebre sucedido esto en la pequeñez ahora San Lucas dice y en aquel momento fíjense otra vez la intención una vez que esto sucedió una vez que esto sucedió ¿qué es lo que pasa? ¿a quién se anuncia todo esto? entonces que sería importante ¿verdad? supone que San Lucas nos está contando este hecho una vez que la maravilla del nacimiento del Señor ha sucedido o una vez que un hombre ha venido a la vida ¿a quién se anuncia esta maravilla? bueno pues uno esperaría que los destinatarios fueran el imperio romano del que hemos hablado Herodes por ejemplo y San Lucas ya va directamente al tema pero con sorpresa estaban en aquellos momentos notar que para Lucas esto sucede en la noche tampoco es seguro que fuera la noche pero lo dejamos para San Lucas sucede en la noche le interesa en aquellos momentos estaban unos pastores los primeros personajes que entran después de estos tres José, María y Jesús que acaba de nacer los primeros personajes que aparecen son los pastores ¿y por qué los pastores? con toda la intención los pastores son dos millones de años de humanidad son los trasumantes la condición de los humanos esto está explicado en la antropología el hombre es esencialmente un emigrante otra vez la idea partieron a caminar claro y como hijo como Jesús es hijo de unos transeúntes los transeúntes son los primeros que lo encuentran doble elección por tanto aquel que no pasa aquel que no está de paso no engendra nada y segundo y aquel que no está de paso no encuentra a Dios luego Dios que ha nacido es encontrado es anunciado por primera vez los primeros destinatarios los pastores recuerda que que maravilla porque aquí está representada la humanidad nómada que hemos sido todos durante toda nuestra vida humana lo sedentario llegó con el neolítico hace diez mil años dos millones de años fuimos transeúntes bueno pues justamente lo que hace que un hombre sea como toca es el estar de paso recuerda que ya el génesis el génesis seguramente está ahí detrás del génesis inspirando a san lucas conoce dos culturas caín y abel caín es un agricultor abel es un pastor y el agricultor el sedentario mata al nómada el sedentario es asesino por definición el que no mata el bueno es el nómada porque la humanidad no tiene importancia que estemos ahora sedentarios no tiene importancia pero si somos sedentarios sentados sí que tiene importancia si somos sedentarios nómadas que vamos de una idea a otra y de una altura a otra somos nómadas si nunca logramos una situación de teología o de fe que nos apriete y nos siente si no la logramos somos caminantes entonces estamos en lo que dice san lucas posiblemente el año 75 les hacía falta a las primeras comunidades cristianas que tenían la alegría de haber descubierto a cristo y una vez descubierto a cristo como nosotros una vez bautizados o confesados dices ay he encontrado al que buscaba mi alma ya soy feliz y te puedes sentar en esta felicidad y san lucas les da el gran sermón de navidad no 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 si encontrar a cristo significa instalarse en él no lo has encontrado los que son llamados a la teofanía la definitiva la aparición de dios entre los hombres para san lucas esto es el gran milagro no hace falta recordarlo nosotros vamos por la vida a veces ciegos o tontos o alocados o sufriendo o muriéndonos nos preguntamos bueno y que sentido tiene esta vida para san lucas y el evangelio entero tiene una importancia en esta vida nuestra en nuestra historia y en nuestra tierra ha estado con nosotros dios dios te lo está contando ahora en nuestra tierra en tiempos de augusto y en nuestra historia en belén de judá dios aterrizó aterrizó un día ah que bien pues ya está ya llegó dios no 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 aterrizó pero como venía de paso solamente se aparece a la gente que va de paso los primeros los pastores así que solo los pastores vieron el niño en belén quizá nosotros no lo hemos visto porque no somos pastores hay que ser pastores y otra palabra que es muy importante esta esta para lucas es magistral jesús dirá más adelante en san lucas por tanto lucas lo había escrito ya cuando escribió esto velat vigilat eso es fundamental para san lucas y eso es muy verdad lo sabemos hoy vivir es despertar despertar vamos dormidos vamos atontados suceden cosas y no las vemos hay ángeles entre nosotros y no sentimos las pisadas y pisan fuerte en la noche se ha llenado ya de resplandores y vamos con el candil esto de san lucas ahora vendrá esto vendrá porque somos ciegos vivir es despertar despertar no hace falta viajar a otra parte para encontrar a Dios estuvo en nuestra historia y en nuestra tierra y porque vamos a decir cuando encontraré a Dios vas mal vas mal si está aquí si está aquí lo que hay que decir es y y como haré para para abrir bien los ojos y ver ese es otro tema Jesús dirá continuamente mirad los pájaros del cielo ved como crecen las amapolas ved mirad o sea que lo que nos faltan son ojos ojos bueno pues en plena noche el milagro de la teofanía radical y fundamental que es la aparición de Dios en el hostal de nuestro tiempo esta aparición se revela por primera vez los primeros que descubren a Dios en la noche y en el portal del tiempo son unos miserables tapeínosis pastores miserables porque no son ricos jamás los pastores hoy no sé pero no lo eran segundo además miserables como José y María están de paso siguen sus rebaños son nómadas y tercero y fundamental porque en plena noche esto lo hacen los pastores si son buenos en plena noche estaban en vela cuando la gente duerme Herodes dormía ese día no vio nada cuando la gente duerme los pastores están con los ojos abiertos por eso le vieron o sea que para Lucas fíjate que bien nuestro mundo es una noche larga inmensa y densa en su corazón de esta noche ha nacido ya Dios y los pobres vamos con el candilito a ver si encontramos un caracol en la noche si fuéramos pastores y estuviéramos en vela sabríamos perfectamente donde ha nacido ya en la noche Dios porque esta noche que padecemos ya está llena de ángeles y de canciones como dirá ahora lo que pasa es que solo los pastores lo vieron ni fariseos ni escribas aquí hay una una intención la ausencia de el rey de Jerusalén Herodes Cristo nació en tiempos del rey Herodes por lo menos cuatro años por tanto antes de Cristo que es cuando murió Herodes el año cuatro antes de Cristo ni el rey ni los escribas ni los fariseos ni los curas los grandes sacerdotes están aquí ni uno estos son los que le matarán ya lo ha escrito Lucas como digo que esto viene después de los otros capítulos Lucas ya nos ha dicho y cuando fue la hora le mataron ¿sabes quién? todos los que no estuvieron en su nacimiento ¿vale? ¿y por qué le mataron los que no estuvieron en su nacimiento? muy sencillo porque en su nacimiento estaban los sencillos los pastores y los que vigilaban cosa que jamás hacen ni los fariseos ni los curas ni son pastores ni son sencillos ni velan una buena bofetada una buena bofetada pero es maravilloso qué bien dicho y qué pesebre está montando qué nacimiento está montando San Lucas he puesto la palabra en griego philato el velar en castellano quizá no no dice bien la palabra porque saben en griego saben que philats en griego significa guardia el centinela que recorre el castillo o la muralla iba haciendo la guardia de noche vigilando con el fusil entonces no era un fusil con el fusil vigilando sobre la muralla de noche bueno pues fíjate que otra idea ponen aquí los pastores velaban y Lucas dice los pastores estaban de guardia en vez de velar poner philato es el verbo de guardia estaban de guardia o sea están tan despiertos a ver si oían un ruido a ver si era un traidor por ahí por la muralla y le disparo rápidamente o sea que el guardia todavía está más despierto que el pastor ¿verdad? por tanto eran unos pastores con ojos de guardianes bien despiertos y bien abiertos y estos captaron bueno con ello hemos terminado esta primera parte insisto en que se retenga de todo ello quizá las palabras que he puesto aquí primero un ambiente real en nuestra historia y en nuestro mundo ha venido Dios ya este mundo era de noche es de noche estamos en una noche y es verdad los ojos se nos abrirán de verdad el día que se nos cierren que es la muerte lo dirá San Lucas después de esto tenemos que hablar hoy y ya estoy hablando estamos en la noche este siglo es una noche y en el corazón de la noche en plena noche ya está lleno de canciones Dios que acaba de llegar pero acaba de llegar de paso para la gente que está de paso y está despierta ir por la vida por tanto es ir por la noche con todos los sentidos abiertos de par en par a ver si captamos y escuchamos las pisadas de Dios que se acerca o que acaba de nacer o quizá el pequeño valido de este corderito que nos ha nacido en la navidad esto es la noche y si vamos así cada vez como no nos sentamos sino que somos pastores cada vez vamos de despertar en despertar hasta que al final acabamos de despertar del todo pero el despertamiento total la apertura total de los ojos ya no se hace en la noche de este tiempo sino que se hace en el día total de la eternidad este día está puesto ahí como vamos a ver enseguida y luego cortamos para una segunda parte que es de síntesis digo que retengamos en nuestro mundo que es de noche o que es noche porque no vemos bien y hemos de ver nuestra historia y nuestro tiempo y nuestro lugar nuestra tierra el Señor Dios llegó y llegó viniendo de paso y al llegar vino como un niño de paso fue puesto en un pesebre porque llegó para ser comido como cualquier mortal y los primeros que recibieron el mensaje de esta maravilla que sucedió en el corazón de la noche en pleno silencio sin ruido de ninguna clase fueron unos pastores unos inquietos caminantes como José y María que estaban de guardia sobre su rebaño muy bien y estos pastores lo primero que saben lo saben de un ángel primero aparece un ángel y eso es típico ahí está la intención de San Lucas aquí es manifiesta o sea que ya ha sucedido en la noche lo mejor que va a suceder en la historia ¿verdad? ahora ya no esperamos nada nuevo dice San Pablo después de lo que pasó este día todo lo demás es secundario aunque el mundo nos dure cuatro billones de años ya no sucederá jamás nada comparable a lo que ya ha pasado el día de Navidad a ver Dios lo inmortal lo definitivo ha caminado nuestros caminos y ha estado en nuestros pesebres ¿qué más podemos esperar? cuatro mil millones de milagros en un racimo no son tanto milagro como este no sucederá ya nunca nada lo definitivo ha sucedido pertenecemos a la dimensión de Dios o Dios pertenece a nuestra dimensión es igual bien cuando los pastores están en vela les aparece un ángel para anunciarles en el corazón de la noche de este mundo ya Dios ha aparecido Dios y los pastores al ver al ángel lo primero se asustan tienen miedo se llenaron de miedo para San Lucas es toda la intención lo primero que hace una persona cuando se asoma a su propio misterio y grandeza al misterio de Dios en el hombre lo primero tiene miedo esto iba muy bien sobre todo para los judíos los judíos jamás tuvieron miedo porque estaban seguros de poseer a Dios y les era tan familiar tan familiar que le tocaban la cara y le metían la mano en los bolsillos de Dios eran amigos de Dios y se quedaban ahí no le conocían Lucas dice tener miedo es propio San Pedro había insistido en esta idea con temor y temblor haced vuestra salvación el miedo es propio del que tiene una teofanía el ángel aparece y lo primero que hace es provocar miedo ¿qué significa miedo? que te ponen así y dices ¿qué va a pasar? esa postura es fundamental no es que Lucas lo recrimine les dice a los cristianos que lo escuchan esto ¿os toca? ¿habéis pasado? ¿alguna vez habéis sentido y habéis dicho ¿estaré haciendo yo lo que Dios quiere que haga? ¿os ha pasado esto? si os ha pasado ahora pasaremos al segundo punto si no os ha pasado no me vais a entender o sea aquellos judíos que saben tanto que de Dios lo saben todo esto no tienen miedo pero jamás han visto a Dios ni le verán aquel cristiano que en un momento de la vida dice ¿estoy yo en lo correcto o no? ¿voy al camino de Dios o me estoy perdiendo? este que tiene miedo es que ya tiene el ángel de la anunciación delante así que el miedo es salvador pero un momento el primer miedo de golpe tuvieron miedo aparece el ángel y dice no temáis ya está lo primero por lo tanto la segunda escena del tríptico que hemos de pintar en esta navidad segundo cuadro el ángel se aparece a unos pastores que están vigilando y lo primero que hacen los pastores es sobresaltarse el sobresalto el miedo quizá el temor o desde luego la sorpresa es propio del que sabe por donde va a Dios Dios nos conduce de sorpresa en sorpresa